La unidad de restitución de tierras viene adelantando los preparativos para la entrega de tierras a cada una de las personas que demostraron su legalidad de las propiedades, las cuales habían sido arrebatadas por los actores en conflicto en Córdoba. Estamos avanzando en la organización, hoy precisamente estamos con las familias a las cuales el Senado ve de sus tierras identificando cada una de las parcelas conjuntamente con el juez de restitución de tierras y esperamos que a más tardar el jueves esta identificación por parte de las víctimas esté terminada. Igualmente estamos coordinando con la fuerza pública el tema de seguridad tanto para los visitantes como para las víctimas que se van a transportar a lo largo y ancho de todo el departamento de Córdoba, lo mismo que la parte logística que se necesita para que las personas se sientan bien atendidas y el evento sea lo más confortable posible. El coordinador de la unidad de tierras en Córdoba, Rodrigo Torres Vázquez, dijo que se están definiendo los preparativos para la llegada del presidente Juan Manuel Santos al evento oficial. Estamos cuadrando la fecha, si es el 9 o el 10, pero eso en su momento la avanzada del presidente va a determinar el sitio específico, las condiciones y la hora en que se va a desarrollar este evento. Explicó el funcionario que en la oportunidad se hará entrega oficial de los títulos de propiedad a las víctimas del despojo de tierra en esta sección territorial del país. Va a ser la entrega oficial de los títulos donde conste que ya estas parcelas volvieron a ser nuevamente de estas víctimas, donde se le va a entregar el certificado de libertad de tradición, donde acrediten que son los actuales propietarios sin ningún tipo de limitación, hipoteca o grababan sobre el predio. Igualmente va a ser entrega de las cartas de asignación de las viviendas de interés rural que se le van a otorgar a estas familias y también se le va a hacer entrega de la certificación bancaria donde conste que ya los títulos están consignados para apoyar y apalancar los proyectos productivos a favor de estas familias restituidas.